¿Cuánto hace que tuviste tu último examen? Pues te digo la verdad, Nuria, yo me siento examinado cada tarde aquí con vosotros, porque no sé por dónde me vais a salir, pero bueno, hace ya unos añitos, no tanto quizá como cuando iba al colegio Juan del Val, pero bueno, eso ya lo he recibido. Porque es verdad, llevas mucha razón en que ahora habrá muchos chavales estudiando, preparándose los exámenes finales, sobre todo si están ya en esa etapa de bachillerato, y tienen en cuestión de pocas semanas lo que antes se conocía como selectividad y que ahora es la EBAU. Bueno, vamos a ser sinceros, a estas alturas, quien no haya estudiado ya solo tiene dos formas de intentar aprobar. Una es hacer chuletas, ¿verdad, Nuria? Y la otra es el rap, aprender rap y aprenderse la historia rapeando. Y ojo que no estamos locos, es verdad que la voz autorizada en la redacción para hablar de rap es nuestro compañero Adri Quintana, pero con su permiso, escuchad lo que está haciendo un chaval que está siendo viral en estos momentos en las redes sociales por la particular forma que tiene de prepararse eso, los exámenes de historia. Mira. Formado por todo ministro de Pato de San Sebastián, unas cortes constituyentes para empezar, y reformas que rápidamente se van a instaurar, de primeras ya van construcciones de colegios laicos, una reforma del ejército y altos mandos, el retiro voluntario, y la guarda de asalto que mantenía el orden público. ¡Qué guay! Os tengo que decir que me han entrado unas ganas de estudiar historia.